A propósito del Día Internacional del Internet, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado a conocer que Querétaro es la sexta entidad del país en la cual se hace mayor uso de esta herramienta, sobre todo para buscar información sobre bienes raíces y servicios, trámites o gestiones gubernamentales y operaciones bancarias y financieras. En nuestro país, una quinta parte de las unidades económicas utilizó Internet para el desarrollo de sus actividades. La entidad que tuvo un mayor índice en cuanto al uso de Internet fue Baja California Sur, con un total del 39.7% de su población total. Baja California, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora tienen índices superiores a nuestra entidad, la cual se posicionó en el sexto lugar, con un 34.2% de uso. Otros estados con un porcentaje por debajo a Querétaro son Chihuahua, Aguascalientes y Sinaloa. Las entidades que tienen un uso del Internet por debajo del 15% en su población total son Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. A nivel global, el Inegi destaca que 4 de cada 100 negocios del país tiene disponibles las compras por Internet, mientras que solamente 3 de cada 100 realiza ventas a través de este medio. Los establecimientos grandes y medianos fueron los que mayores ventas y compras por Internet registraron, mientras que en el caso de los pequeños y medianos negocios, la cifra fue inferior. En las compras por Internet, Nuevo León se ubicó en el primer lugar a nivel nacional con 9.6%, en segundo puesto Baja California Sur con 9.5% y en tercer lugar Querétaro con un 8.9%. Le siguieron Quintana Roo y Aguascalientes con 8.2% y 7.9% respectivamente. Imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.